Quierome tú Quierome tú Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Caliendo tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, porque quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, porque quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento Quierome tú, porque quierome tú Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Caliendo tu cuerpo Caliendo tu cuerpo Hey na, hey na Hey na, hey baby Quierome tú, porque quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, porque quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video